Las cámaras trampa lograron captar a dos magníficos osos pardos de Usuri que son hermanos en uno de sus recorridos usuales en los bosques de la taiga. En un instante, las cosas parecen ponerse tensas porque los dos poderosos ejemplares deciden iniciar un combate. Sin embargo, y en palabras del CTA, este suceso no corresponde a un combate real sino a un juego entre los dos hermanos que les sirve como entrenamiento para pulir sus habilidades de lucha, las cuales deberán usar tras su independencia. A pesar de que no se trata de un combate real, este enfrentamiento permite evidenciar todo el poder y fuerza que poseen estas magníficas criaturas. Sin duda alguna toda la fauna que reside en la taiga es espectacular. Saludos.